hola que tal amigos del youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo probar una lámpara de monitor o de televisor de 15 pulgadas si es que el conector de la lámpara no coincide con el conector de la fuente de alimentación si es muy diferente por ejemplo el conector de este de esta fuente de alimentación de lámparas es es más o menos así es muy diferente este conector al conector de esta lámpara entonces es bien fácil bien sencillo para que no tengan que comprar conectores lo que tienen que hacer es soldar soldar dos pedacitos de alambre de cobre que entren aquí en los agujeritos del conector de las lámparas aquí tengo por ejemplo dos cablecitos de cobre que le puse es alambre reciclado alambre reciclado de bobinas de tarjetas de televisión y todo lo que tienen que hacer es poner dos pedazos de alambre del tamaño que ustedes consideren necesario y le pueden poner spaguer y térmico aquí en estos en estos cables yo en este caso ahorita no le voy a poner porque el vídeo nada más es para demostración porque me han preguntado que cómo podrían probar una lámpara con una fuente que no son iguales los conectores entonces para que no tengan que gastar en comprar conectores sólo se soldan dos alambres y con esto ya pueden probar cualquier lámpara no importa cómo sean los conectores de la lámpara sean pequeños grandotes ya que estos alambritos estos alambres se van a meter en los agujeritos del conector de la lámpara lo que voy a hacer en este momento es conectar esta lámpara de monitor de 15 pulgadas todo lo que hay que hacer es nomás meter los cables de cobre en los agujeritos del conector una vez que ya están metidos vamos a conectarle la corriente y la lámpara va a prender aquí tenemos ya la lámpara encendida no sé si se miren ahí está la lámpara bien sencillo bien simple no tienen que gastar en conectores simplemente poner unos cablecitos sólidos de cobre y los espagueros térmicos que les decía que deben de poner vamos a desconectar los espagueros térmicos que tienen que poner son estos los espagueros térmicos es como esta protección aunque este cable de cobre tiene un barniz especial pero de todos modos como esta protección estaría bien sería buena idea ponerle los espagueros térmicos y los pueden calentar con lo caliente del soldador para que se hagan más pequeños bueno pues este vídeo espero que les ayude ya que pues me han preguntado me fue una pregunta que me hicieron que como podían probar una lámpara con una fuente de alimentación que tuviera el conector diferente y pues es muy simple poner dos alambres dos cablecitos soldados y es todo lo que se tiene que hacer así de fácil no 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 no